Los hombres acusados de violar a Natasha Jai Tirana e Indagatoria Maximiliano Giusto y Pablo Javier Yotit deberán declarar en tribunales el próximo 21 de febrero. Los detalles, en la nota. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Según trascendió, Maximiliano y Pablo habían sido beneficiados con la exención de prisión, decisión que fue apelada por el fiscal José María Campagnoli. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Sin embargo, en la resolución, Yadarola le fijó a los imputados una caución real de 100.000 pesos y la prohibición de salir del país. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Una indagatoria entre los fundamentos para otorgar la exención de prisión, el juez tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales, que se hayan presentado en el expediente y que hayan designado abogado defensor. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Los acusados de violar a Natasha Jai tiran a indagatoria. Pablo Iotic y Maximiliano Justo, los hombres a quienes Natasha Jai denunció por violación y que todavía permanecen libres, fueron citados a indagatoria y deberán presentarse ante la justicia el 21 de febrero. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Según informó el abogado Federico Albano, la citación de los imputados se debe a que existen elementos de prueba suficientes para llevarlos a esta instancia. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? A ambos se les practicarán peritajes con el fin de establecer el estado de sus facultades mentales y para ver si presentan, dentro de su esfera psicosexual, rasgos compatibles con los denunciados por la conductora. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Además, los defensores legales de Natasha, Albano y Alejandro Cipolla, fueron aceptados como querellantes en la causa. En sus redes sociales, Jai tildó a los acusados de seriokis de la intendencia de Merlo y expresó su deseo de verlos presos en poco tiempo. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Los acusados de violar a Natasha Jai tiran a indagatoria. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Deberán presentarse en la justicia. Todos los detalles. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Pablo Jotic y Maximiliano Giusto, los hombres a quienes Natasha Jai denunció por violación y que todavía permanecen libres, fueron citados a indagatoria y deberán presentarse ante la justicia el 21 de febrero. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Según informó el abogado Federico Albano, la citación de los imputados se debe a que existen elementos de prueba suficientes para llevarlos a esta instancia. A ambos se les practicarán peritajes con el fin de establecer el estado de sus facultades mentales y para ver si presentan, dentro de su esfera psicosexual, rasgos compatibles con los denunciados por la conductora. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Además, los defensores legales de Natasha, Albano y Alejandro Cipolla, fueron aceptados como querellantes en la causa. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? En sus redes sociales, Jai tildó a los acusados de seriokis de la intendencia de Merlo y expresó su deseo de ver los presos en poco tiempo. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Avatar de diario show por diario show luego de que Natasha Jai denuncie a Maximiliano Giusto y Pablo Javier Yoti por violación. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? El juez en lo criminal y correccional porteño, Martín Yadarola, ordenó la indagatoria de los hombres acusados de abuso sexual. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Por eso, ambos deberán presentarse en el Palacio de Tribunales el próximo 21 de febrero. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Según trascendió, Maximiliano y Pablo habían sido beneficiados con la exención de prisión, decisión que fue apelada por el fiscal José María Campagnoli. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Yadarola le fijó a los imputados una caución real de 100 mil pesos y la prohibición de salir del país. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Entre los fundamentos para otorgar la exención de prisión, el juez tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales, que se hayan presentado en el expediente y que hayan designado abogado defensor. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Los hombres acusados de violar a Natasha Jai tiran a indagatoria. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? En la nota. Luego de que Natasha Jai denuncie a Maximiliano Giusto y Pablo Javier Giotti por violación, el juez en lo criminal y correccional porteño, Martín Yadarola, ordenó la indagatoria de los hombres acusados de abuso sexual. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Por eso, ambos deberán presentarse en el Palacio de Tribunales el próximo 21 de febrero. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Según trascendió, Maximiliano y Pablo habían sido beneficiados con la exención de prisión, decisión que fue apelada por el fiscal José María Campagnoli. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Sin embargo, en la resolución, Yadarola le fijó a los imputados una caución real de 100 mil pesos y la prohibición de salir del país. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai? Entre los fundamentos para otorgar la exención de prisión, el juez tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales, que se hayan presentado en el expediente y que hayan designado abogado defensor. ¿Qué es la violencia de Natasha Jai?